Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos, 2 a 2 y entran en el set de definición. Acá va a tirar Marcelo Gallardo. Gallardo... Gol, gol argentino, Pablo Paz. Desde la pelota detenida de Gallardo, Paz y gol de Argentina. Argentina, Argentina, 1, Chile, 0. Tenía que llegar por arriba Gallardo, un arquero que sale, Rambert, la pelota que da en el palo y Paz. Que le da en el rebote la victoria al equipo argentino. Allí ya los chilenos no podían salir del área, ya no solo no podían cruzar la mitad de la cancha. Por arriba gana la Argentina, el cabezazo de Rambert. La pelota que da en el palo y Paz, que acompaña, pone 1 a 0 al arquero.